20.000 metros cúbicos de tierra tienen taponada la vía Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis. Es el segundo derrumbe esta semana en esa troncal nacional y según las autoridades viales, la fecha de apertura aún es incierta y proponen rutas alternas. La montaña no soportó las fuertes lluvias. Tuvimos un derrumbe en la vía nacional, vía que conducía a Bogotá, tramo vial Santuario Cañalegre, en el sector de La Leticia, donde aproximadamente más de 20.000 metros cúbicos de tierra cayeron sobre la vía. Trabajan para establecer si hay personas atrapadas. No descartamos la posibilidad de que haya de pronto algún vehículo o personas atrapadas por el derrumbe en este sector. Al menos un carro grande, sí sabemos que está sepultado porque en este momento se ven las llantas. Al parecer hay más carros pequeños atrapados. Por la vía alterna el recorrido aumenta tres horas. La vía Medellín, Santuario, Puerto de Río, para llegar a la ciudad de Bogotá. Vengo en equipo de trabajo en este lugar haciendo la búsqueda para saber si hay que rescatar algún cuerpo. A los viajeros les sugieren verificar el estado de las vías al numeral 767 para que no tengan contratiempos.